¡Hola, chicas! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika y hoy siento el enorme placer de estar otra vez con ustedes. El día de hoy les traigo un look inspirado ahora en Ariadna Grande. Este look lo vi en uno de sus videos que, bueno, creo que ahí se ve súper bonita, de verdad, súper bonita. Hasta lo estaba viendo con Evie, hasta él me dijo de verdad que se ve ahí y en ese momento supe que era clave para hacer un video. Y la verdad es que también me gustó hacer este maquillaje inspirado porque es un look súper sencillo, ya lo van a ver. Puede ser usado en un sinfín de ocasiones, ya nada más a lo mejor habría que jugar un poco con la parte de la intensidad del delineado y de ahí lo adaptamos. Así que si quieren ver cómo es que es este look, quédense conmigo. Yo voy a estar trabajando con la paleta de E.L.F. y también con la de Joey to the Girls de Too Faced. Previamente yo ya traigo aplicada una prebase blanca porque por mi tono de piel quiero que resalte un poco más el color que se lleva en el párpado móvil. Y ese color va a ser este, que es como una especie entre naranjado, entre un cobrizo naranjado, mejor dicho. Y este yo lo voy a estar solamente aplicando en la parte del párpado móvil. Es por eso que para este caso yo quería que por mi tono de piel los colores resaltaran más. Una vez que tenemos este color aplicado, el siguiente color que vamos a tomar es este, que es un cafecito muy bajito, muy 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 bajito. Y este lo voy a tomar con un pincel para difuminar. Y obviamente este lo vamos a aplicar justo en el área de la cuenca. Aquí casi en el video no se le nota a ella una división, por eso es que yo no estoy utilizando un color un poquito más fuerte para hacer más marcada la parte de la cuenca. Es un color muy suave. Fácil. Después voy a utilizar este, que es un color vainillita, muy claro, aunque en esta paleta no pigmenta mucho, pero me va a ayudar para aplicarlo debajo de la ceja. Aquí también las cejas las hice así muy suavecitas, y un poco más redondita que lo que yo suelo usar, porque es así como las lleva Ariadna. Ahora, de la paleta Joy to the Girls, de Too Faced, voy a estar tomando este color que es un dorado, que se llama Prancer. Y este me va a servir para intensificar un poquito más el área del párpado móvil. Ahora, cargo muy bien el pincel, retiro exceso y de la misma manera también lo aplico a toquecitos. Un lápiz delineador negro, porque a ella no se le ve que sea tan intenso el delineado que tiene, que sí es un delineado algo grande. Yo no lo hice tan grande como ella, porque generalmente es un look inspirado, y no me gusta tan exagerado el delineado. Así es que voy a hacer este delineado solamente con el lápiz. El delineado no tiene que ser tan perfecto, porque también lo vamos a fijar con el color negro de esta paleta, porque el de la paleta no pigmenta tanto, entonces yo prefiero sellar este con esta paleta. Y aquí trato de ir subiendo poquito el delineado, haciéndolo un poco más grueso. Ya apliqué la máscara de pestañas, también puse pestañas postizas, apliqué un poco también de corrector en la parte de la ojera, ponte en la nariz y frente, ya sellé eso con polvos, y también hice un pequeño, este, un suave contorno. Para la parte de las mejillas voy a estar tomando este color como medio naranjita, como un color medio terracota. Iluminador, este que tengo aquí. Este lápiz de Viapol, porque a ella solo se le notan los labios en color mate. Este es el L07, que es como un natural. Les traigo el look final en la parte de los labios, además de haber utilizado el lápiz, puse el 119 de Bisú, un poco solo para sentir que no tenía los labios tan resecos. Y bueno, eso es todo, como siempre, las invito a que se suscriban, a que compartan, a que le den like, a que me hagan llegar algún comentario o petición. Les mando un fuerte beso y nos vemos pronto. Bye, bye.